Ya se advertía desde Palma que la monarca comparte demasiadas coincidencias con sus hijas, aunque el diario El Español fue el primer medio que alertó la presencia de la reina Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En el concierto que ofreció el cantante británico Harry Styles el pasado 29 de julio en el WeThink Center de Madrid, no había mayor confirmación en aquel momento por la falta de material fotográfico que documentara el hecho y hubo quien creyera que la noticia más bien supuso una confusión tremenda. Hoy las dudas se despejan y ya se puede confirmar que la reina Leticia y su prole son fans con fiesas del ex integrante de la agrupación One Direction. Sí, el teatro y la ópera están muy presentes entre los gustos de ocio por parte de la heredera y la infanta, pero también se identifican con algunos artistas que encantan a los jóvenes hasta el punto de hacer presencia en algún evento de estas magnitudes como lo haría cualquier fan de a pie. Una asistente al recital comentó al diario destacado que hacia la mitad del concierto, cuando Harry estaba haciendo una cover de What Makes You Beautiful, de One Direction, la canción que suena en el vídeo, me fijé en el público y me sorprendió ver a una mujer con mascarilla FFP2. Todo el mundo iba sin mascarilla y la miré un rato. Me pareció que era Leticia desde el principio, pero dudé porque me parecía raro que estuviera en esa zona del WeThink y no en alguno de los palcos VAP. Le pareció que era Leticia desde el principio, pero dudé porque me parecía raro que estuviera en esa zona del WeThink y no en alguno de los palcos VAP. De hecho tanto disfrutaron la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía que se quedaron hasta casi el final de la presentación. Ya había cantado todo su repertorio y solo quedaba la usual despedida de Styles que consiste en llenarse la boca de agua y expulsarla hacia arriba. La diferencia entre el tiempo en que la consorte y sus hijas salieron del concierto en relación al resto de los asistentes sería quizás de unos 5 minutos. Quizás demasiado ajustado para nuestro timín, pero para los efectos Royals es más que suficiente para desaparecer de cualquier lugar sin... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!